En el año 93 fue cuando estuviste jugando la final de Wimbledon. La final de Wimbledon juvenil, sí. Exactamente, estuve número uno del mundo en esa época. ¿Qué edad tenías? Tenía 18 años. ¿Y qué significó para ti ese momento? O sea, ahora que lo recuerdas, con 18 he tenido la oportunidad de jugar una final en Wimbledon juvenil. Sí, de verdad que, bueno, indescriptible. Yo creo que la energía de esa cancha, sobre todo de Wimbledon y su trayectoria como torneo. Bueno, tuve la suerte de jugar esa final, al igual que Nico Pereira, que también estuvo, ganó ese torneo. Fue el otro venezolano que estuvo en la final y no solamente estuvo, sino la ganó. Y, bueno, fue un honor, pues, fue un honor. De ahí salté al profesional en el año 94, me fue bastante bien dentro de todo. Tuve buenas victorias a nivel profesional y ahora estoy dedicado a la parte de enseñanza. Soy coach de tenis de varios jugadores. El año pasado tuve la suerte y el honor de ayudar a Juan Martín del Potro, que hizo un tremendo comeback el año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.